Si vuelves a maltratarme, si vuelves a ponerme una mano encima, te voy a gritar a todo el mundo que tú eres el padre de Mateo. Me enamoré de Patricio Fausto. Lo amo. Nunca antes lo había visto llorar. Nadie juega con lo que es de Fausto López Guerra. Aléjate de su mujer, si no quieres terminar muerto. Este viernes.